y bueno vamos a ayudarle a carmen porque tiene sueños que si no no vamos a avanzar rápido ahí estábamos mostrándole a toda la gente la parroquia de acá si hay que guardarlo porque nos va a servir retiro de padres el año pasado no lo hicimos verdad no el día de las madres lo hacemos no la hicimos bien a ver a bien no sabes que fue para el día de las madres ya no te acordás no le fuimos a cantar serenatas a todas las mamás pues desde las 12 de la del caballo vos no fuiste vos no fuiste eso era en vez de la cena le fuimos a cantar serenata no es mejor sale ir a cantar de la a cuántas a cuántas mamás le fuimos a cantar 24 y empezamos desde las 12 de la madrugada y terminamos como tipo cinco y media seis verdad a seis pero fue un recorrido tan pesado estuvo bonito estuvo bonito cansado quedamos cansados acá en la garganta caballi primero dios este vamos a vamos a grabar verdad cada cada serenata que vamos a hacer para que vean que lo que hace que hace este grupo juvenil es súper rico aquí van las camisas de los grandes las camisas de los pequeños y las calzonetas y las calzonetas y eso es lo que está más nuevo toda la ropa ya está seleccionado los calcetines van a ir con los grandes calcetines grandes esta patineta es bien rara fíjate porque no tiene dos así es el estilo vení perrún cuando enseñémosle como yo creo que ya puedo no después ahorita hay que subir esto suban esto esto van a subir va ve se le ahí está sigamos si ahí se cayó todo mira aquí vienen varias pastas y cepillos si esta esa cajita es para seleccionar trae la cajita va a seleccionar todos los metes y tiene viene vienes crayolas aquí echamos las pastas y los jabones vaya vaya que es eso que es eso vas a ver que es eso no mira donde vienen a poner todas las cartas yo las quemaba estas cartas en la escuela yo después de que las ganaba las quemaba esas cartas yo nunca las quemaba no eso vienen siendo como las cartas de pokemon cosas así de dragon boy no pero yo de dragon boy que uno de pequeño este yo también pues no pero eso no va a ser vida de los bichos para los niños es de hacerle bolsita de 100 cartas cada uno aquí están unas de lego si son bastantes si y una gran bolsada hay que ajá en uno mas pequeño hay que poner todo lo que son cartas nada mas si porque en la grande hay que no hay bolsita pequeña ajá si pero ordenado si hay que ordenarla cartas si todas esas son cartas mas a los niños que les gusta jugar mas que ya vienen los de la escuela ajá de verdad cuando entran yo creo que el viejita iba a entrar si nosotros en el instituto como? al instituto vamos a ir a que? al instituto primer año en serio? si si vamos? no nada mentira ah ya me acorde que a noven nos vamos a ir jajaja 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 que es eso? una bomba una bomba atomica es un transformer o? todavía no se puede abrir ya lo arrimaste no es que cuando cae nada hay que aclarar ah ok quiero ver es igual a los que tiran los pokemon cuando caen quiero ver con que se convierten en un que es eso? un gallo? a saber no pero es que ahí falta que lo que tiene esta manita vaya ajá ahí te falta o así es nada más así es y se convierte en pelota está chido alma para el chiquitín para mateo como que diga? para Michael para Michael esta película te gustaba no había unos dragones como se llaman? dragones vayan viniendo y poco a poco irle porque quiero lavarle la ropa ah las vas a lavar si esta bueno porque vas a ver el tiempo ha estado guardada en cambio las otras como están más nuevas esas se pueden dar mañana si con el que para vestirse de payaso y entregarlo no pero no es fiesta no en una fiesta lo podemos vestir ajá y los boladitos te pintan caritas ya no son ajá y guardaron eso si ahí no están ahí están si yo y monje podemos no te fijaste puede y porque no pintaron no venimos yo no pude yo no pude no no pude ah te saliste con la brief verdad no te acuerdas la vez del volador de Don Bosco que salimos en la procesión que nosotros todos le pintamos a los niños no no mi hijo te voy a enseñar la foto en tu facebook en tu facebook está apareciendo en el de la que hay cuando estábamos pintando las caritas que las agarramos ya está grabando eh acá mira todas las caritas este volado si me gustaba te gustaba este y eso que es crayolas hay crayolas y pastas mira esas pastas ande mañana vamos a hacer vas a sacar las cotitas ah de verdad pero ahí lo tenemos que vestir de payaso ya no la tengo yo la tiene la iris cual que sabe la del baño le dieron si don Pedro se la dio a la iris ah de verdad yo creí que se había enojado porque le habían perdido el candado es que quien se enojo fue don Vicente el licenciado ah se molestó y él no quería darle la llave pero como don Pedro ya se fue entonces dejó la llave ah para donde se fue don Toño para los italianos ah se fue otra vez si bueno así es quizás de vacaciones o vas a ver vacaciones entonces mira entonces echamos los juguetillos aquí si ajá echemos los más pequeños los pequeños ajá hay que seleccionar los juguetes pequeños y grandes para Michael esos son de como se llaman esos esos muñecos ajá de car de car de los juguetes de la película mira por carmen no mate está lleno de óxido ahí está monje pintando ah pero esa fue para la fiesta de Don Mojo pero podemos te queremos decir ve ahí está monje pintando a los niños ve ahí está monje y fíjate que yo empecé con eso que le dije a un niño que hacía la pintada y le llegaron todos pero bien bonito les quedaba las pintadas que le hacían a la cara a los niños yo quise pintar y no mira mira viera el arte que se echaba a la carne con los niños nosotros de todos los diseños los hacíamos babos le había hecho un gato que parecía a ver qué era parecía ratón este es de limpiarlo bien sí es de lavarlo es de lavarlo bien o sea de limpiarlo de limpiarlo más que todo mira yo así no quisiera pintar caritas la vestirse abo o sea lechonamos los carritos jefa ajá también jefa la vestirse el que? el payaso mañana para los niños vos te vestirías de payaso para una fiesta de los niños aquí mañana no mañana es que mañana no es fiesta o lo vamos a pintar en las caritas para la fiesta de los niños así no ves para la fiesta de los niños así no ves yo sí yo también está bueno una raya mira qué es eso aquí interno me ronco me ronco no pero que va díganse dígan si se pague no que me diga y este no lo conozco este mira Bogbo ni es no va que este sale en una película en el muchacho ese es un bulldog no pero los que hablan que sale el muchacho que le pone vejigas a la casa un viejito ah este dice a ver o no se como se llama una aventura de altura de altura a ror a rke a r bre o no son a rour a r pare